A pesar de la contingencia que vive la ciudad actualmente debido a la pandemia del COVID-19, la Agencia de Educación Superior de Medellín, Sapiencia, señaló que sigue trabajando con diferentes modalidades para garantizar la continuidad de los diferentes programas de acceso a la educación superior. Hicimos todo el proceso de crear los planes de trabajo, asignar los roles, establecer cuál era el número de entregables que cada uno de los funcionarios debería tener listos. En el marco de este proceso de trabajo, la Agencia dio a conocer que hasta el 6 de mayo estarán abiertas de forma virtual las inscripciones para las becas en tecnologías que se espera comiencen en el segundo semestre del año. En Medellín serán 3.000 jóvenes beneficiados. Estas becas tienen la posibilidad de estudiarlas en modalidades virtuales, si así lo desean y si así las circunstancias lo exigen, y también en modalidades de Blender Learning, es decir, de modalidades mixtas donde pueden mezclar presencialidades con virtualidad. Son 47 los programas ofertados, de los cuales 6 son virtuales y que se ofrecen en articulación con varias instituciones de educación superior como el ITM, Pascual Bravo o el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Las instituciones de educación superior que prestan el servicio a las becas a las cuales los estudiantes pueden acudir son 6, 3 municipales y 3 departamentales. Entre los requisitos para acceder a este beneficio están tener hasta 28 años de edad, haber presentado las pruebas ICFES y no estar estudiando ningún programa de educación superior. Toda la información se puede consultar en la página web www.sapiencia.gov.co.